Hace un poco más de un ahorro, unos desadaptados, unos vándalos, atentaron contra la ciudad de Barranquilla. En pleno centro de la ciudad, un centro congestionado, lanzaron piedras y objetos contundentes contra la fachada de la alcaldía de Barranquilla. El ESMAD se encontraba a escasos metros, pero no intervino porque por ahí transitaban adultos mayores, niños, niñas, adolescentes y quien hace su vida diaria en el centro de la ciudad. No obstante, estos vándalos mediante los drones y las cámaras que tenemos en el sector fueron identificados y ya tenemos a 11 capturados que están siendo individualizados y serán presentados ante la justicia. Al mismo tiempo, la Fuerza Pública, en conjunto con la Fiscalía, lleva mucho más de un mes y medio adelantando una investigación importante que pretende desarticular y desmantelar a los cabecillas de este grupo terrorista y vándalo que está atentando contra la paz, contra la integridad física de los barranquilleros. La protesta puede ser pacífica, pero nunca un violento puede estar por encima de la ley y por encima de los demás. Hay instrumentos democráticos para participar, para hacernos valer, para hacernos escuchar. Gracias.